Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal, nosotros somos Silvia y Oscar de Seguir Viazando y en el vídeo de hoy me encuentro solo nuevamente porque, bueno, nos hemos retrasado un poquito por los tiempos de publicación de los viajes, pero vamos a hacer una revisión sobre el vídeo anterior que ya hicimos sobre Black Box, en el que os contábamos que acabábamos de iniciar, llevábamos 6 meses, ahora vamos a hacer un año, así que vamos a actualizaros un poco qué contenido tenemos, cuánto hemos subido, qué beneficios también estamos obteniendo, si nos está mereciendo la pena y qué pensamos a largo plazo sobre todo esto. Así que vamos a ver un añito y un mes y medio más, algo así por el estilo, ya que estamos pues a finales mediados de agosto, de octubre, perdón, así que vamos al ordenador. Aquí en esta pantalla, como podéis ver, estamos viendo el panel principal, en este lado izquierdo vemos qué beneficios tenemos en los últimos 90 días, llevamos 480 dólares. Aquí veis, en este panel de Workspace, qué contenido estamos subiendo ahora mismo y que está pendiente de que subamos. Es contenido que tenemos asignado a curadores con los que trabajamos, estamos trabajando como con unas 15 personas. Actualmente, pues bueno, estos son vídeos sobre Dinamarca, de la Sony Alpha 7 IV, que la adquirimos recientemente, así que vamos a ver qué tal los resultados que vamos obteniendo. Por cierto, vosotros los vídeos los estaréis viendo entrecortados y demás, porque se ven en baja calidad dentro de lo que es la plataforma de Blackbox y también por el programa de grabación de pantalla. Silvia también, en Dinamarca, en Copenhague... Vamos a ir ahora, porque mira, este por ejemplo, pues está casi terminado, este chico que nos lo ha hecho, y falta porque seleccione la categoría, a lo mejor es porque lo tiene pendiente de revisar algún aspecto todavía, entonces no quiere marcar la categoría para que nos salga como listo y entonces lo mandemos. Si nos vamos aquí, podemos ver que tenemos 150 clips pendientes de que se curen y sean submitidos, y en el contenido submitido llevamos 3400 clips. Vamos a enseñaros algunos beneficios, cositas que se han vendido durante este mes, y vamos a comenzar aquí, lo podemos ver en Total Earnings Report, esto te marca pues desde el 24 de agosto hasta el 24 de octubre, que es hoy. Se sigue vendiendo Zanzibar, esto es de hace un año que lo subimos ya, es de lo primerísimo que subimos. Tenemos Zanzibar, otro de Zanzibar, el anterior ese que os acabo de enseñar se ha vendido por 15,58 dólares, este se ha vendido por 5,70 dólares, luego tenemos pues también de la G7X de África, una jirafa pasando simplemente, este se ha vendido por 14 dólares con 23, y tenemos aquí la joya de la corona, que como podéis ver, este vídeo de dron de Cork en Irlanda, se ha vendido por 123,18 euros, y de este clip tenemos el 80%, es decir, el otro 20% se lo ha llevado nuestro curador, que nos dijo que fueron como unos 35 dólares, lo que él se había llevado por este clip, y es simplemente una toma de dron ascendiendo en la catedral de Zanzibar, en Cork, como decía, la verdad que es chula, no sé para qué se habrá utilizado, pero tendrá que ser para algún proyecto importante, supongo, esto se lo han tenido que descargar seguramente en 4K para hacer un uso comercial de ello, algo por el estilo, se ve la ciudad de Cork por detrás, luego tenemos también de dron, para que veáis la diferencia, este vídeo que es un despegue de dron, similar al otro, ¿no?, del lago Sorapis en Italia, en Dolomitas, y se ha vendido por 4,90 dólares, únicamente, como veis, lo que más se vende es dron, también tenemos contenido editorial, ya hablamos de ello en el anterior vídeo, es contenido en el que aparecen personas, marcas, logos, edificios importantes, incluso en ocasiones, en los que no tenemos autorización, no tenemos la autorización de esa persona, del modelo, para que le puedas grabar y pueda ser vendido, o de esa marca, y por ejemplo, este clip se ha vendido varias veces, son, nada, 5 segundillos, un guardia real de Londres, en la Tower of London, un Bifiter, en delante de la Traitor's Gate, y es eso, no es más, pues este clip se ha vendido por 5,76, pero se ha vendido alguna vez más, si no estoy equivocado, o este clip también de dron, de Baden-Baden, en Alemania, cuando hicimos el viaje en la Selva Negra, este clip es de 2019, para que veáis que el contenido que generas ahora no es dinero que ves ya, sino que hay que tener mentalidad a largo plazo de lo que es el contenido que generas y el beneficio que puedes obtener por ello. También tenemos aquí la abadía de Westminster, este está grabado igual, con la Canon G7X, que es una cámara de una pulgada, no se necesitan grandes cosas muchas veces, o sea, que no es todo dron, muy bueno, etcétera. Se vendió también este clip de Zanzibar, es el museo, la casa de Freddie Mercury, y dio la casualidad de que se vendió al día siguiente de... o el día de su cumpleaños, que era. Entonces, pues bueno, hay hitos y momentos importantes en los que surgen estas cosas. También se vendió por 21 dólares con 49 centavos este clip de... de ECO, que son, bueno, las famosas casas de colores, la Deck of Cards, la baraja de cartas, y el dron yendo hacia la catedral, que queda justo detrás, es una imagen muy, muy bonita, la verdad. O este también de África, que es, nada, un paneo de 5 segundos de unas inundaciones que hubo en los aledaños de un hotel. O sea que ya veis que el contenido que se vende es bastante variado y cualquier cosa puede ser vendida. Voy a poner un poquito menos de fecha para que veamos... pues desde enero, por ejemplo, mismamente, no pasa nada. Para que veamos otro tipo de contenido. Mirad, este clip también se ha vendido varias veces. Es Londres, una toma estática de los neones de Piccadilly Circus con toda la gente. Pues no tenemos la autorización de Coca-Cola que aparece en la marca, ni de Samsung, ni de toda esa gente reconocible que se ve por ahí. Y en cambio, pues se ha comprado y mirad, pues 21,90 dólares nos ha dado. O sea que este clip también, mirad, se ha vendido dos veces, se está diciendo por aquí en este periodo. Nos ha dado 63 dólares. Es el Serengeti. Se ven ahí algunas cebras y ñus. O sea que, pues bueno, está bien el clip, la verdad. Está chulo, creo yo. Como veis, aquí, sobre todo, lo que más se vende es drone, en nuestro caso. Yo creo que es por el tipo de contenido que generamos. Ya lo dijimos, que ahora sí que a lo mejor vemos algo más, tenemos algo más de ojo, de stock y miramos cosas para generar que puedan ser de interés. Pero todo este contenido que es de antes no está para nada pensado en el stock. Es simplemente el contenido que generamos para YouTube y lo resubimos aquí por clips y nos está dando beneficios por ello. Mirad este. Este clip es de la Kid Rock, que es una cascada de Escocia, de las Highland. A este viaje lo hicimos, pues no sé si fue en 2017. O sea, imaginaros, el contenido, la vida que puede tener, nos ha dado 6,53. También, por supuesto, tenemos muchísimo contenido que no se ha vendido. Ya estamos diciendo que tenemos, voy a poner desde que empezamos, a ver cuántos distintos clips se han vendido. Nosotros empezamos en agosto de 2022. hasta el día de hoy tenemos, pues, 74 entradas a 10 páginas por... Sí, pues 74 clips hemos vendido únicamente. 74. Hemos vendido 74 clips de 3.000 y pico que decíamos que teníamos subido. O sea, para que os hagáis una idea de el trabajo que lleva esto. Pero es un contenido que generas una vez y esto va a permanecer aquí para toda la vida y a lo mejor se vende hoy algo que has hecho hace, yo que sé, 10 años perfectamente. Pasamos a este apartado que es el del historial de pagos, el histórico. Y como podéis ver, llevamos recibiendo beneficios prácticamente desde el primer mes. Bueno, desde el segundo, porque el primer mes hicimos una venta pero era de 5 dólares, entonces no llegamos al mínimo, que eran 10. pero estamos recibiendo pagos cada mes. O sea, mirad, noviembre de 2022, diciembre de 2022, 36 y 64 dólares. Enero de 2023, 33 dólares. Febrero, 156. Menudo subidón pegamos. Marzo, 115. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. O sea, es que estamos recibiendo pagos cada mes recurrentes y son ingresos pasivos. Lo digo entre comillas porque el contenido que hemos hecho ya está hecho, no hay que tocarlo más, nunca más, pero hay que seguir generando contenido porque queremos que esto sea una bola de nieve y que siga creciendo por muchísimos años. Y ahora ya voy a enseñaros en esta gráfica todo lo que hemos generado, no solo en los últimos 90 días. Como veis, aquí ya aparece, hemos ganado en un año 1.465 dólares. Cuando en seis meses habíamos generado, si habéis visto el vídeo anterior, unos 300 dólares. O sea, esto se ha cuatriplicado prácticamente o quintuplicado y es porque estamos hablando de un crecimiento exponencial. O sea, va así. Aquí en esta gráfica voy a indicar todo lo que llevamos ganado. Primero lo voy a poner en 2023, en este año, ¿vale? De enero a octubre. Llevamos generados 1.327 dólares en este mes, en este año, perdón. Y mirad, el mes pasado, septiembre, alcanzamos nuestro pico en 283,45. Esperamos ir superándolo muchísimo más. Este mes va algo más flojito. Llevamos únicamente 18 dólares en octubre. Pero, bueno, aunque dan días y de todos modos, tampoco nos preocupa lo más mínimo. Ya veis que va habiendo altibajos, pero siempre son superiores a lo que vienes haciendo de atrás. O sea que esto es algo que estamos viendo que funciona. Y vamos a poner, pues desde que empezamos, ¿no? Como estamos diciendo, el 1 de agosto de 2022 hasta el día de hoy, que es 24 de octubre. Como veis, el primer mes de agosto ganamos 5 euros, septiembre, nada. Y luego ya empezamos a subir 30, 60, 30, pegamos un subidón en enero a 180 y más o menos estamos ya superando los 100 dólares mensuales, holgadamente. O sea que es algo de lo que estamos bastante contentos. Nos alegramos mucho de haber comenzado en Blackbox, de haber descubierto todo este tema y el mundo del stock. Ahora, cada vez que grabamos, pues a lo mejor sí que dedicamos un tiempo más a hacer algo nosotros como modelos cuando estamos fuera, pero tampoco estamos haciendo sesiones dedicadas pensando en lo que puede ser comercial y vendible, que sería lo suyo, seguramente lo hagamos, pero ahora mismo tenemos tantas cosas que tiempo cero, entonces tenemos muchísimo contenido, es lo bueno de nosotros, llevamos muchos años ya dedicándonos a hacer vídeos para YouTube, entonces tenemos muchísimo contenido que podemos ir generando y que vemos que está funcionando también. Aunque, pues seguramente estemos dedicándole más esfuerzos porque no es contenido vendible, pensado en esa mentalidad comercial que si lo haces de ese modo y entonces a lo mejor en lo que yo hago cinco vídeos para que se venda uno, tú haciendo uno vendes ese uno, ¿no? Por así decirlo. Esto es básicamente todo, no quería enrollarme mucho, creo que al final lo he hecho, pero nada, esto sería nuestro paso por Blackbox en este año, bueno, año y casi dos meses, pero sería esto, estamos muy contentos, como decimos, si queréis que dentro de un año hagamos otro vídeo y enseñemos cómo nos ha ido porque vamos a seguir generando esos 70 clips semanales, pues dejándoslo en comentarios, también si vosotros os habéis metido en esto, cómo vais, si queréis compartir cosas, así que nada, no nos entretenemos más y nos despedimos, esperamos vernos muy pronto, recordad que podéis seguirnos por todas las redes sociales, dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para no perderos ninguno activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!